La falta de diálogo por parte de algunos líderes arhuacos en medio de la crisis interna llevarían a las autoridades a la detención de algunos indígenas que se encuentran identificados. Yo quiero sumarme a este pronunciamiento a ver que es un proceso que ya incluso creo que está llegando muy lejos. Yo recuerdo porque yo he sido autoridad en mucho tiempo y he sido compañero de todo este proceso. Antes cuando se daban algunas dificultades era fácil de solucionar porque había la posibilidad de hacer diálogos, la posibilidad de escucharnos uno al otro. Pero ahora que estoy acá o más bien en estos momentos lo que miro es que no hay esa voluntad de diálogo, no existe la voluntad. Entiendo que se han hecho todos los medios y considero que es un medio valioso, que necesitamos hacerlos, pero si no se ha dado es porque no existe la voluntad. Podemos decir que en este momento nos encontramos reunidos hoy expresando esa preocupación. nos preocupamos porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y lo digo porque considero que ya está llegando al punto de pronto menos esperado. Y en este caso, por ejemplo, sobre el caso que quien ha hecho que esto se profundice hasta este nivel, sabemos que es claro quien está propiciando, generando que eso suceda. Entonces, esas personas lo hacemos responsables. Si todos los intentos que hemos agotado internamente no es posible a llegar a un diálogo, a un acuerdo, que lo que buscamos es solucionar esta crisis de gobierno. Esta crisis de gobierno que ya hasta en este momento, hoy, lo tienen, digamos, a nuestros representantes, bien sea de este lado o del otro, en un atentado. Es una crisis que profundiza eso. Entonces, como ya ha llegado a este nivel y como dicen ellos, que todas las cosas se deben hacer internos, pero cuando llaman internos, nunca acude al llamado. Y cuando lo llaman, allá tampoco hace. Yo lo diría de manera así. Claro, claro. Esas personas lo que se debe hacer es proceder de manera inmediata en la detención, en la detención, parte de las instituciones competentes que correspondan. esa detención que garantice, digamos, y de alguna manera, reduzca esa tensión, y lo pido como mayor. Esa tensión que hoy nos tiene a este nivel, digo, de manera como lo decimos aquí en el pueblo, hay que ponerlos presos. porque es la manera que nos vamos a entender. Entonces, como no está en el territorio, sino desde afuera haciendo eso, pues entonces, le solicito, le solicito a la entidad competente que haya esa detención inmediata. Y lo reitero, y lo digo con toda la tranquilidad, porque yo creo que es el mecanismo que hoy necesitamos el pueblo oraco para que se normalice y se garantice que el proceso siga y haya un diálogo en este momento.